Él no me quiere querer Está jugando a las escondidas Tal vez no piensa volver Y me deja una colección de heridas No me pregunto por qué Si la respuesta la sé Él no me quiere querer Quiere una noche yo toda una vida Me duele hasta en la piel Que no se ha roto de esta descocida No me pregunto por qué Si la respuesta la sé Si él no me quiere querer Yo qué le voy a hacer No me quiere querer Si él no me quiere querer Yo qué le voy a hacer No me quiere querer Si él no me quiere querer Yo qué le voy a hacer Si él no me quiere querer Él no me quiere querer No, 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 no Y todo era un juego Yo ya lo sabía Quise meterme en esta calle sin salida Si no se muere mi esperanza se suicida Porque para amar nunca fui precavida Tan claras las señales Yo buscando el escolor Eso me pasa por usar de más el corazón A ver si aprendo por fin Que mi madre siempre tiene la razón Un paso al frente y dos besos atrás Cerró la puerta y se fue sin hablar No tiene nada de caso esperar Si no va a llegar Si no me va a amar Se me olvidó que lo tenía que olvidar Que su barquito de papel no puede anclar Que la velita se tenía que apagar Que no me va a amar Que no va a pasar Si él no me quiere querer Yo qué le voy a hacer No me quiere querer Si él no me quiere querer Yo qué le voy a hacer No me quiere querer Si él no me quiere querer Yo qué le voy a hacer Si él no me quiere querer No me quiere querer No, 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 no Me quiere, quiere, me quiere, quiere